señores muy buenos días muy buenos días gracias por estar esta mañana aquí en su programa continuando luego de Johnny Ramírez muy agradecidos y honrados siempre de poder entrar a cada uno de sus hogares comenzamos esta semana terminamos ya en el día de hoy el mes de mayo y bueno tenemos muchas cosas que agradecer la gente que se comunica siempre que manda sus mensajes como ustedes saben el periodista Uchi Lora está recuperándose él está bien pero los médicos consideraron que debía tener dos semanas de licencia esta es la segunda hay gente que escribe preguntando por él Uchi Lora está bien lo que pasa es que dado el contexto en el que ocurrió ese pequeño accidente que es isquémico y que no dejó secuelas lo que se recomienda es descanso y él está descansando mientras de Carolina Santana les cuento que sigue positiva Carolina está bien está con síntomas muy leves al COVID-19 permanece bien pero evidentemente tal como prevé se prevé en el mundo entero cuando las personas tienen COVID-19 lo que tienen que hacer es quedarse recluidas en sus casas y no salir a infectar al resto de la humanidad entonces Carolina está en su casa y ustedes dirán bueno por Carolina y dado el contexto de que Uchi y Lora también se marchaba entró Germán Marte a este programa el pasado lunes acompañarnos mientras ellos regresaban y que les digo es increíble lo que ha pasado porque Germán Marte que es periodista también ha dado positivo al COVID-19 el pasado viernes es decir esto de lo que nos está mostrando es una tendencia está ocurriendo en muchas de nuestras familias está ocurriendo en muchos de nuestros trabajos echen una mirada a su alrededor y pregúntense cuántos amigos tengo que tienen COVID con cuántos amigos que debe juntarme no llegue a serlo y a ratito me entero que tienen COVID entonces Germán Marte a quien le agradecemos queremos queremos decirte desde aquí Germán que esperamos que te recuperes pronto te agradecemos infinitamente la disponibilidad que has tenido que no será la última de estar junto a nosotros durante esta semana así que buena recuperación para Germán que también a sus amigos les cuento que está asintomático pero vuelvo y repito lo que se estila es que usted se quede en su casa cuando tiene COVID-19 entonces a raíz de eso yo me hice la prueba y estoy negativa obviamente compartimos estudios eso lo que hizo fue poner a prueba una vez más ya lo ha puesto las medidas de protocolos que estamos adoptando en este programa tenemos un separador él estaba al lado mío pero con el separador ha funcionado y afortunadamente he dado negativo y hemos pedido auxilio y a mí me encanta la persona que viene a auxiliarnos porque es una vieja compañera además yo creo que no pasa una semana sin que alguien me pregunte y me diga wow Edith yo la recuerdo a ustedes dos es Patricia Solano Patricia muy buenos días qué bueno que estés aquí muy buenos días Edith y toda la gente que se conecta con este programa desde temprano qué introducción bueno si a mí también me dicen lo mismo parece que hemos hecho buena pareja trabajando estuvimos muchos años en radio que bueno que estamos aquí aunque sea en esta circunstancia afortunadamente los compañeros están bien simplemente que tienen que aislarse y si tal y como tú dices esta situación aquí lo que nos muestra es cuál es la tendencia en el país y eso es parte de lo que vamos a comentarles hoy la situación hospitalaria y la situación de contagios ese es uno de los temas inevitables de este lunes 31 de mayo así es entonces nada Patricia tú habías madrugado históricamente en este programa 10 años sí durante 10 años así que raro Patricia es una veterana de este programa durante 10 años estuviste acá así es esta fue mi casa durante mucho tiempo este estudio aquí vivimos todo tipo de cosas tengo muchos buenos recuerdos de este lugar aquí vivimos hasta inundaciones edith es verdad sí hasta eso tuvimos aguaceros que nos inundaron el estudio aquí en este estudio supimos que el papa había renunciado por ejemplo sí buenos momentos sí señor buenos y malos todos así es así es bueno Patricia pues gracias gracias entonces gracias a Patricia que ha aceptado esto de acompañarnos esta semana ya Uchi se integra el próximo lunes evidentemente teníamos que trabajar para garantizar que él tuviese ese descanso y no tenga esa preocupación y gracias a la gente que nos acompaña y que envía sus mensajes y que nos alienta quisiera comenzar con la ocupación hospitalaria poco a poco va incrementándose esa ocupación hospitalaria en todo el país en la mañana de hoy si yo reviso y podemos ver alguna de las de las imágenes de cómo está la ocupación hospitalaria en el país nosotros hemos recorrido sobre todo desde acá se ha recorrido diferentes centros hospitalarios y clínicas y en el gran santo domingo las posibilidades de encontrar una cama son cada vez menores son cada vez menores esas posibilidades tengo una bonita experiencia de una señora que escribió la semana pasada hace ya casi diez días escribió diciendo que su marido estaba muy grave el señor tiene unos 60 años lo había llevado de clínica en clínica no podía respirar casi no encontraba cama y se comunicó a ver si se sabía de algún lugar ella lo que hizo fue que alquiló una ambulancia y se fue a santiago en santiago el hombre se recuperó ya están de vuelta así es el problema que en santiago también se están llenando los centros de salud hay porque hay un aumento considerable eso es una realidad preocupó mucho el hecho de que ayer fuera día de las madres y que eso congregar a las personas porque es una fecha que tradicionalmente lo hace una vez yo recuerdo de que alguien yo creo que del cohe nos dijo que después de nochebuena el día de las madres era el día que más personas movía hacia el interior la gente tiene una fuerte tradición de congregarse con su familia es un día muy tradicional en este país y en medio de esta situación en la que además ya la gente se ha digamos relajado se ha flexibilizado es muy preocupante por el pico que estamos por el pico que estamos teniendo así es entonces bueno vamos a ver la ocupación hospitalaria de hoy y que ya alcanza más allá del gran santo domingo no la situación delicada mira patricia ya algunas provincias por ejemplo para que tengamos una idea a nivel nacional el 71 por ciento de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas el 47 por ciento de las camas de hospitalización y 55 por ciento de los ventiladores pero en las camas en las en las camas de hospitalización que dice 47 por ciento hay que tomar en cuenta por ejemplo que nosotros tenemos 100 camas en san juan de la maguana y no hacemos nada con 100 camas entonces eso baja la ocupación pero cuando vamos individualizamos y vamos a las provincias vamos a encontrar al distrito nacional con esta ocupación que le voy a decir el 65 por ciento de las camas de hospitalización eso es que nosotros tenemos 330 camas en el distrito dice que en 215 ocupadas entonces y alguna de esas privativas o sea privadas que la gente no puede alcanzarlas en el sector privado de 182 camas que tiene 156 están ocupadas con lo cual les resta sólo 26 camas pero si nos vamos a las de cuidados intensivos que es lo peor ahí tenemos el 91 por ciento del sector público está ocupado es decir el sector público tiene 124 camas hay 113 en uso sólo tendría disponible 11 camas UCI que se llenan en un santiamen el sector privado tiene 15 el los ventiladores corren igual suerte 63 por ciento de ocupación eso en qué se traduce si yo fuera a ver cada centro libre por ejemplo me voy a secar no secar no que llegó a tener más camas todavía tiene 36 camas de cuidados intensivos de esas tiene 34 ocupadas es decir dos si esa actualización es de hace un ratito pero dos pacientes entran en nada o sea secar no podríamos decir que está lleno si nos vamos a no lo dijo mario lama en este programa si que tú tienes una serie de camas disponibles que o sea se te liberan y entran de nuevo de una quien las ocupa esa es una realidad mira sedima tiene 20 camas de hospitalización 17 esta madrugada ocupada sólo tenía 3 14 ventiladores están los 14 en uso bueno las camas de UCI de ellos de cuidados intensivos son 20 tienen 17 o sea que tendrían 3 3 camas disponibles que eso se llena de una vez cuatro camas en las áreas de hospitalización estamos hablando de 10 de 14 con lo cual estamos mirando esa es la tendencia que vamos a encontrar en todo santo domingo yo me voy por ejemplo no voy a ir a la clínica del doctor cruz y hay gente los pasillos siempre está lleno durante los últimos días a mí me llama la atención por ejemplo el caso del hospital de la policía nacional que tuvo un momento en que estaba casi vacío pues tiene ya casi ocupado el 79 por ciento y el 100 por ciento de sus unidades de intensivo es decir tiene 8 los 8 ventiladores ocupados tiene 15 de sus 19 camas ocupadas del hospital de la policía y si les cuento de la plaza de la salud en la plaza de la salud nosotros tenemos 26 camas hay 21 ocupadas tenemos 23 unidades de intensivos hay 20 ocupadas es la tendencia global en santo domingo en en el distrito nacional la provincia peravia todas sus unidades de intensivos son 9 del sector privado están ocupadas vamos a encontrar un incremento notable en algunos lugares como san cristóbal en san cristóbal incluso el hospital Juan Pablo Pina se llenó en un momento ahora tenía cierta holgura a final de la semana de ahí me llegaba una historia conocí una persona que trabaja del personal sanitario de el hospital Juan Pablo Pina y me decía de un joven de 32 años que falleció de COVID y dice todos lloramos porque era el hijo único de una mujer que estaba su hijo entonces ese tipo de situaciones la gente la gente joven que generalmente en todos los casos tiene o una sola dosis o no se ha vacunado así es mira y sería ideal que en este momento existiera ese servicio que tú estás dando de información tan detallada sobre la disponibilidad que estuviese al servicio de la población porque así se evita las crisis que están viviendo familias cuando tienen un familiar que necesita ser hospitalizado se pierde tiempo buscando a dónde yendo a los sitios y no encuentran camas entonces si ese servicio estuviese disponible la gente fuera directo a donde sabe que podrá ser ingresado pero eso no lo tenemos no y sobre todo patricia incluso suponte tú que no se lo tenga la gente pero que lo tengan las clínicas que lo tengan los centros públicos que si tú vas a un lugar te diga mira patricia eso sería ideal tenemos y se haga una y se cuadre llegamos a un centro hospitalario y se nos dice ahí que no hay camas pero entonces inmediatamente nos dicen dónde ir o te mandan porque te mandan exactamente gestionarlo desde ahí sería ideal porque no hemos llegado a ese estado hay algunos han habido fallecimientos de personas que fueron a uno y otro lugar y no encontraron dónde y claro se perdió tiempo sé por lo menos de un caso lo que pasa es que realmente el sistema de transferencia no ha funcionado aquí se inauguró un centro en el ministerio de defensa que anunciaron c65 tú creías que eso era una cosa del otro mundo nosotros no queremos tanta tecnología ni tanta belleza con que funcione y con cuatro secretarias que te funcione porque para qué te sirve tú tener el cielo tener una maravilla de tecnología eso son cosas prácticas que antes se hacían así en papel entonces yo tengo 20 tengo 5 aquí 5 aquí 5 aquí 5 aquí cuando te ocupaba dígame tal mira aquí no hay pero aquí tengo y tener una ambulancia lista para eso y hacer esa transferencia pero tú sabes que lo que pasa que aquí se puso muy de moda hacer invertir mucho relaciones públicas y entonces se ha hecho una serie de despliegues que tienen que ver con mostrar una buena cara en fin solo relaciones públicas pero no pasamos de ahí hay muchos sitios donde la institución no aguanta o sea las relaciones públicas te muestran una cosa y estoy pensando en el centro es el c5 centro de información pero en la práctica no nos está sirviendo por supuesto hay que entender que estamos una situación muy especial y que nadie esperaba sin embargo en el camino y parte de los ajustes que se van haciendo pudieran ser en materia de información y comunicación porque eso ahorra tiempo y ahora mismo con pacientes afectados que necesitan ingresos el tiempo es vital tú sabes patricia estoy mirando el caso de santiago porque hay mucha gente que se va de aquí a santiago a buscar asistencia yo creo que es eso no sé si si es que la situación epidemiológica de santiago como muchos lugares del país se ha ido incrementando pero creo que ha contribuido mucho porque hay mucha gente de santiago también del cibao que vive aquí y la gente de santiago vive aquí pero duerme allá trata de buscar su vida siempre ya tiene ese vínculo entonces mucha gente está pasando hacia ella mira por ejemplo la clínica corominas tiene 15 unidades de intensivos en este momento al día de hoy tiene 14 ocupadas tiene 35 camas de hospitalización tiene 36 tiene 35 es decir sólo tiene una cama si nos vamos a la clínica unión médica unión médica tiene 15 camas de intensivos tiene 14 ocupadas si tiene de hospitalización que le restan 25 porque tenía 58 pero en cuidados intensivos nada más tiene una o sea quiero decir esto es rozando el 100% santiago hay gente que se ha ido de aquí a san francisco de macorris también hay gente que se ha ido de aquí a la vega lo que yo no le recomiendo a nadie es que es que coja para para igüey que nada más tiene cinco igüey tiene cuatro camas de servicio público de intensivos la provincia de la alta gracia yo el deterioro del servicio de salud de la alta gracia lo notas en el papel y lo te preguntas un pueblo tan desarrollado como es posible bueno es muy grave sobre todo por la población flotante que tiene tiene en la provincia que tiene más personas de visita al mismo tiempo sí pero la gente ahí no no bueno en el sector privado tienen algunas personas privativas no 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 alcanza todo y que tampoco es suficiente entonces a mí me llama la atención de la alta gracia y provincias que no tienen una sola cama para para COVID-19 tú tienes elías pilla no tiene una sola cama el ceibo no tiene una sola cama si tú te pones a hacer un análisis de los lugares donde no hay una sola cama para COVID te vas a dar cuenta que es la zona de pobreza del país por ejemplo la región enriquillo en pleno cuando usted va al uso de teléfonos celulares usted busca en las estadísticas de indotel el uso de televisores el uso de celulares la disponibilidad de recursos en el ministerio de hacienda de que tengan un baño adecuado la región enriquillo es de los más desprimidos pues así mismo es en el tratamiento de salud cero recursos y no debería ser porque entonces eso lo que hace que al pobre todo le sale más caro todo le sale más caro es decir un un pobre de los grandes centros urbanos que tienen en proporción menos pobreza que la región enriquillo por ejemplo tendrá que dar menos tumbos claro en esta situación no porque todo está prácticamente lleno pero en general cuando tú comparas en esas provincias más deprimidas donde hay más pobreza entonces la gente tiene que dar más vueltas para conseguir la salud y tiene que viajar a otras provincias lo cual incrementa los gastos de salud le hacen pasar más trabajo le hacen pasar más trabajo más trabajo pero también mucho más gasto de bolsillo estamos hablando de que se te puede triplicar alguien estaba calculando cuánto cuesta enfermarse de COVID si usted toma las medidas preventivas porque y es bueno decirlo a la gente la gente aquí estamos habituados en el sistema de salud a buscar solución cuando estamos enfermos o sea no la salud preventiva en el COVID si usted está bien aparentemente bien de todas maneras póngase en contacto con su médico esas medicinas y esos antivirales que le van a dar eso es importante esa verificación de tus pulmones mirar los pulmones aunque esté bien te lo van a hacer pero los seguros no están cubriendo todo eso entonces una persona aunque tenga un seguro si tiene COVID tendrá que pagar todas una cantidad impresionante de medicinas por fuera que no tienen cobertura así como esas pruebas de las que tú estás hablando que son muy importantes para saber cuál es la situación entonces tendrá que hacerse tomografía varias radiografía de tórax y todas esas medicinas el tema de las coberturas de salud y cómo todas esas disposiciones lo que hacen es frenar el acceso de las personas afiliadas ahora se está viendo con mucho más crudeza vi la entrevista que dio el ministro de la presidencia elisandro macarrulla el diario libre y comenta sobre la ley 8701 y la necesidad de modificarla es la ley de seguridad social y yo me pregunto y la que tenemos que que ahora hablamos de cambiar esa se cumplió porque a lo mejor la ley necesita cambios pero si nosotros seguimos con el esquema de tener leyes que no se cumplen o leyes a las cuales se le dictan disposiciones en las que la parte privada interesada que se lucra de ese negocio tiene voz y voto en el consejo entonces nosotros estamos en lo mismo qué hacemos con cambiar la ley de seguridad social si vamos a seguir con el mismo esquema que hemos tenido en los últimos 20 años de por qué se promulgó esa ley qué es lo que se ha hecho disposiciones 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 en la que la persona afiliada siempre encuentra un muro y un muro insalvable difícil de superar porque cuando tú te enferma tú no te va a poner a discutir tú lo que buscas el dinero porque tu salud y tu vida claro entonces es una situación en la que la persona afiliada está totalmente acorralada totalmente difícilmente tenga reembolso después pero detenerlos hay que llevar un proceso como un viacrucis entonces vamos a cambiar la ley de seguridad social mira qué bien pero vamos vamos a cumplirla vamos a cumplirla y que no sea una que sea maravillosa y el papel y que luego pase lo mismo y que entonces las disposiciones que se van dictando sean siempre beneficiarias para las entidades intermediarias y malas para el afiliado así no tú sabes que cuando te decía de las regiones riquillos la busqué sí para que ustedes vean las regiones riquillos integradas en el sector salud se divide por regionales es la número 4 regiones riquillos tienes que ahí están bauruco barahona independencia y pedernales cuando tú vas a las camas de cuidados intensivos es cero camas no hay en esas cuatro provincias que tú buscas las regiones riquillos son las que tienen los valores más deprimidos en todos los aspectos muchos organismos internacionales focalizan sus trabajos en esta zona bueno como zona es la más pobre exacto porque aunque el seibo pero la región este tú encuentras más hay un balance porque la región este tú tienes la romana san pedro ahora como región es la más pobre entonces bauruco barahona independencia y pedernales ellos tienen 119 camas de hospitalización de las cuales ahora tienen ocupado 34 la mayoría en barahona y quiere decir que tienen 84 disponibles esas son camas que se cuentan pero para que ustedes vean lo engañoso que puede ser la contabilidad te dicen tenemos camas pero como tú haces con una cama donde no hay ventilador es decir tú le sumas a eso no hay también hay situaciones mira si tú tomas por ejemplo la población de pedernales tú vas a encontrar que es una de las más pequeñas de todas las provincias del país pero tú sabes qué pasa que si tú te enfermas en pedernales y tú no encuentras cama cuántas horas de carretera tú tienes que tener para ir a otra provincia donde si tú encuentres una esa es una circunstancia o sea sacar un paciente de pedernales que está grave por lo lejos que está y la distancia que hay entre ese municipio y los más cercanos ahí hay un problema entonces debería de estar garantizada es una inversión que hay que hacer aunque sea una provincia de pocas de pocos habitantes claro hay un desbalance hay un desbalance tú sabes que y vamos a ver esto esto acá en el distrito nacional ahora la vicepresidenta de la república que es la que gerencia el gabinete de salud habló del hospital luis eduardo aibar sobre la disponibilidad de de camas que tiene habilitadas vamos a ver lo que ya decía la respuesta desde el servicio nacional de salud en el luis eduardo aibar yo quiero que ustedes comuniquen eso tenemos disponibilidad de camas si acuden allá pues van a tener la asistencia debida vamos a ver la situación del hospital luis eduardo aibar el problema que tiene el el sistema ahora mismo y que lo conversábamos el viernes es que todavía tal como decía la vicepresidenta de la república en este momento las clínicas privadas tienen menos camas a disposición que las que tenían en otro momento de la pandemia y estamos viviendo uno de los más intensos si nosotros vamos mirando las estadísticas de todos los días que se están sumando más de mil personas contagias todos los días aquellos que logran hacerse una prueba PCR estamos diciendo que es es la contabilidad es internacionalmente aceptada el 80 por ciento lo pasará leve el 20 por ciento tendrá algún tipo de dificultad o de asistencia de eso probablemente el 5 por ciento requiere atención médica cuando la gente ve que hay mucha gente que tiene COVID y no le pasa nada dice ah pero bueno eso es una gripecita no está claro que es a una parte una proporción menor de la población si no tuviésemos una cosa terrible entonces ese incremento todos los días el número de contagiados estamos una tasa de positividad que va en incremento evidentemente si tienes un incremento en la tasa de positividad se te van a incrementar los enfermos de hospital eso está claro que qué está pasando que cuando llegas a las clínicas privadas hay clínicas aquí que están diciendo hay una por ejemplo aquí en el distrito dice tengo seis camas siempre vacía ahí tú dices y en esta pandemia porque esa clínica tiene seis camas vacías yo que no soy nadie en eso yo no soy rectora de nada tú sabes por qué porque cuando va un paciente le dicen aquí no aquí no no están ocupadas o aquí no damos el servicio bueno porque las clínicas toman decisiones que tiene que ver con su propia conveniencia Patricia por favor porque las clínicas toman decisiones digamos apelando un libre albedrío que no debería ser porque el servicio que ellos dan es un servicio de primera necesidad entonces eso tendría que estar regulado una clínica puede tomar la decisión atendiendo a razones administrativas razones de conveniencia los seguros no quieren cubrir todo lo del COVID entonces si necesitan una regulación mayor desde el estado para garantizarle a la población que lo más importante que tenga atención médica miren la ciudad sanitaria que yo creo que es un número que las autoridades no han fidelizado en el sentido no han sido leales en decir la realidad en este sentido y se lo voy a decir porque la ciudad sanitaria está atendiendo a pacientes de unidades de cuidados intensivos en este momento tiene 66 camas de las cuales 57 están ocupadas quiere decir que hay tenemos camas y tenemos 66 y son 57 ocupadas quiere decir que es un 86 por ciento de ocupación tenemos nueve camas que para una gran ciudad como es el gran santo domingo decir eso es nada nueve camas ahora la ciudad sanitaria tiene 84 camas de hospitalización habilitadas no ha utilizado una sola cama en los últimos meses no esas camas nunca se han usado son 84 camas que el estado está diciendo yo tengo camas pero por alguna razón no las usa porque hay gente que se ha ido a santiago buscando cama entonces en la ciudad sanitaria tengo entendido no hay triaje en esa área esto es no hay una evaluación una cosa que te permita evaluar tú llegas con el paciente para esa área están entrando gente pero intensivo entonces es bueno realmente la ciudad sanitaria muy bien que las tengan pero tienen que dar los pasos para la utilización de esas camas porque hasta ahora ha estado en cero todo el tiempo y evidentemente este fin de semana nos encontrábamos cerramos la semana con el anuncio que hacía el ministerio de salud pública del hallazgo de nuevas cepas más contagiosas y en cierto modo más de mayor incidencia que están en república dominicana ponía unos mapas y decía los lugares donde están me pueden por favor poner este documento donde se está alertando mediante comunicado dónde están estas nuevas cepas donde están estas nuevas cepas que conste el anuncio del ministerio de salud pública ya lo había dicho un equipo especializado de unive hace ya varias semanas de que se hizo estudio república dominicana y hay nuevas cepas es importante decirle a la gente que tiene que elevar las medidas de protección ahí están identificadas por pueblos en las redes del ministerio de salud ustedes lo pueden encontrar pero probablemente eso obedezca ese nivel de contagio que estamos teniendo me encontré con el director de edesur en edesur tienen 60 personas de planta con covid 60 en proconsumidor de 140 en cámara de diputados 60 entonces estamos teniendo una gran presencia aquí mismo aquí y tres carolina con covid viene hermano con covid entonces eso te está diciendo que algo está pasando en el contagio hagamos una pausa nos vamos a la pausa y cuando regresemos tenemos más en el día de hoy vamos a conversar con con un médico que está frente a una unidad de cuidados intensivos de hecho esta mañana ha tenido algunos percances y vamos a también a tener una entrevista que ha hecho patricia si coincidencialmente coincidencialmente porque sabía que iba a venir para acá pero si junto con el sociólogo juan miguel pérez hemos hecho una entrevista al presidente abinader con motivo del 30 de mayo y un programa de educación popular y que se ha puesto en marcha para enseñar sobre la diferencia entre dictadura y democracia aprovechando el 60 aniversario del ajusticiamiento que fue ayer hay riesgo para la operación coral de eso vamos a hablar también cuando regresemos de esta pausa nos vamos y y y y